Hola que tal a todos, como estan? Aquí es de Sharotons, un gameplay de Resident Evil Operation Raccoon City y vamos a continuar con mi video en el capítulo anterior Lo puedo terminar hoy Al Resident Deco 6, aún tenemos que encontrar a Sherry Birken antes de que lo haga a Umbrella Tienen una importante ventaja de fuerzas terrestres en Raccoon City Hay que desmantelar la base que tienen ubicada en la planta de eliminación de residuos pen o penas Dirigidos allí y neutralizad a todas las fuerzas de Umbrella que haya Sí, Manto Raccoon Hospital Uno, uno, uno Doscientos zombies Toma ¡Ey, perrito explosivo! ¡Ah! No, murió antes Explotó antes y no me hizo nada Por suerte Manto Adiós Que se maten entre ellos Otro perro explosivo Bueno Ese mierda lo que estaban ahí Toma Adiós a lo que estaban ahí Se vio en el mapa, de hecho Manto 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 No vengan por la espalda Todo bien ¿En serio? Uy, están tirando hunters Uy, la que hizo el hunter, boludo Se delizó en el suelo a los Michael Jackson y me pegó Se vio clarito Maldito hunter más duro que... Murió El fuego, las explosiones Uy, encienden los derrames de combustible Estoy sin bala, ¿puedo pasar? Me quemo, me quemo, ahí hay otro hunter No tengo bala, no hay bala, boludo ¿Me sirve? Ustia, otro hunter Ah, que tengo que matar a los hunters Obligado Muerto hunter Esto tiene que mega morirse Y hay fuego, amigo, boludo Muerto hunter Me re muero No Gracias, gracias Uy, perdón, perdón Le disparé, boludo Vienen los malos En pocas palabras Ahí llegaron Ah no, hunter Lo que pega El hunter asqueroso Ayúdame Que me está reventando Muerto Y el otro Otro hunter asqueroso Más duro Los hunters, boludo Mira, granada Ahí había vida Y cosas Que me infectaba Heal Uh, no tengo antiviral Un poco En la mierda Hostia Un elite, ¿no? Un elite Me ha transformado Ahí hay un antiviral Listo, listo Que suena, que suena Ok, sin bala Muerto Toma 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 Esto le debería hacer mucho daño A la capitala Con el magnum Muerto No hay más nada acá Nada interesante Tomboys Uh, vida ¿Qué hace? Yo sé que me iba a meter al Ah, es de donde salió A dormir tú Vida Sirve Bate Ahora A ver, ¿pa' dónde? Hostia Otro más Otro elite Ni cagón No se deslizan Muerto Dirígete a la fábrica Muerta Acá puedo avanzar Más o menos Haciéndome camino Acá está nuestro compa Menos mal que hay más gente Porque si no Antiviral ¿Qué es esto? La Shuggernaut Vamos a usarla Por usar algo Hostia Ah, zombie Pensé que era enemigo No sé qué suena Bolero Con algo Con un bicho gigante Torretas Atraviesa las barricadas Del USS Vale Para nada Uy, los zombies De mierda Bolero Isla de asalto Prefiero Uy, las torretas Chotas Bolero Cuidado que me revienta No, amigo Le desarma La torreta Cinco tiros Puedo aguantar Nomás Es el momento Que tengo que correr Ahí, cuando dejo Ahí para La granada Compa, este no se entera Que lo están recagando Tiro Compa Dejan pasar Que me matan Este es el momento Me cago A tiro La torreta Un antiviral Eh, torreta De mierda Ah, pero hay Tipos también Ahí Aparte De la torreta Ahí se soman No No puedo avanzar Bolero Esta torreta Chot No, me cagan A mangaso La torreta Entre las torretas Y los tipos Que hay No, la granada Se la comieron No, bolero Pega demasiado La torreta No tengo más vida Ya ¿Morto? Creo que voy a morir Pero El masomo Me mata, ¿no? Exacto De parte Es muy difícil Al menos En esta que hay dificultad Imagina Todos los compañeros Mueren A ver Cuando dejo Ahí para En mi momento Como malos Zombies También Que boludean A ver si es donde Boludean Los zombies Ahí por acá No hay rifle No hay rifle Un sniper Vendría bien Me metí cuando estaba Diparando Bolero Ahí se calmó Se calmaron Me recontra Askearon Gracias Gracias ¿Dónde van? No sé No sé si llego Al otro lado Como pegan Hermano Muerto Muerto uno Muerto otro No sé si se iba a matar Muerto Pensé que había otro Ahí Cuidado Vale Me llegué a esconder Está mudre No se puede romper Pase que no Es como chata Paso para allá Entonces Tremenda Torreta Hay que matar Cecil Está lleno El loco Mirá Más torreta No sé avanzar Bolude Tía No es imposible Amigo Tres torretas Tres torreta Por lo menos Poneme un Nesto de vida Rifle de precisión Me ponen Nesto de vida Llego Excepto 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 que las torretas Se pueden romper A lo mejor Se pueden romper Y yo no sé No tiene pinta Que se puedan romper No veo No veo a punto de ir La torreta De mierda Correte Pajero Que no me voy a pasar Ahí para Vale Estos cruces Así son los que Te revientan Muerto 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 Maté casi todo A la mayoría Que estaban ahí Por ahí Sé que hay otro Se calmó No Mirá lo que pega Hermano Me quito la mitad De la vida Nah La concha La lola No sé No sé Cómo pasar esto Sin vida No sé Estoy infectado Cúrame 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 Ah Se re va Ahora estoy Transformado No es imposible Obviamente Está costando mucho Esta parte Es que se mamaron Demasiado Paquete Se mamaron Demasiado Que si Ah Los zombies Son re G Quede No hay una forma De ir por otro lado Disparan todo el rato Borre Correte Pajero No Este es loco No salía Borre Loco Borre Y mis compas Vengan Vengan Muerto Muerto Hay como Punto Ciego No se Si murió No Está vivo Todavía Muerto Nada Es imposible Hermano Cómo pega Eso Cómo puede Pegar Tanto Acima Este se va Transformado Lo peor Es que No hay vida Ese es el tema Me pega Así en la torreta De mierda Acá hay otra Acá También Hostia Normal No paso Boludo Será que los zombies Están hechos Para que yo pase Cuando están Diparando Me van a matar Obviamente Si es que me asomo Y me matan A lo mejor Los zombies Están para eso Nada Que ganas Están Me están Reventando Los zombies Están Para morirse Para aquí Los zombies Están Para que te maten Básicamente Muerto 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 Si avanzo Super cerca Igual Me van a matar Allí hay un spray Miralo Como te ponen Hermano No Es imposible Ya me quitaron Toda la vida A los zombies No le disparan Por lo visto Te reponen Fino No No hay chance Pero eso Lo es el personaje Boludo Con otro personaje Como lo paso Ah Ya sé Cómo pasarlo Me había olvidado Que tengo habilidad Me voy a poner vida Super soldado Pero salgan de aquí Muero Voy a dejar que me maten Dale Ahora no me matas Zombie Puto El video no sirve para nada Pero me ha comienzo a acordar De la habilidad que tengo Voy de fuerte El rifle de presión Me sirve Voy hasta aquí Voy a esperar que se me cargue Mira los zombies de mierda Boludo Todavía es tan fuerte Que te hace más daño Todavía que Bueno la habilidad carga Bastante rápido Más zombie La puta madre Esa está avanzada Compa 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 De verdad que estorban Gracias Gracias Fija que las coberturas Son malísimas No hay bien No hay bien No hay más Va Voy de fuerte Avanzo Avanzo No No sirve Mira la vida Sirve entre comillas Supuestamente la habilidad Es que no me haga daño Nada La torreta si puede ¿Cómo pasan estas zonas Con Sin Con D.A.L.E.? No lo entiendo No entiendo Te juego A ver Misión 6 Con D.A.L.E. A ver Se están reventando Hay que avanzar En contra de la torreta Vale Entiendo lo que hay que hacer Alcanzar aquí Acá cae un bobito Pumba Cuidado Que no solo la torreta Sino que también Me disparan Estos tipos Muerto Muerto Tengo que llegar Ahí Vale Es impasible Hermano Me la doy de fuerte No agarré el flanco La concha La lola El flanco es re útil Mate boludo Lo tienen que matar Boludo Vale Esto es para mí Tendría que haber como un margen Donde podría ir Pero no No hay No hay margen Muerto 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 Hay otro boludo Que falta Por salir de ahí Pusieron final Escondete Pajero Granada Los zombies De mierda Son re molestos Hermano Son una verga No sé cómo pasa Neto con DLA Entre los zombies Y son bichotos Mira 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 la vida Guau Hasta acá llegó Bien Muerto Muerto Hay otro cagón Por ahí Muerto Sale de ahí Porro Muerto Muerto Y anda otro Ahí lo vi Ahí anda Verá Muerto Voy a ponerlo de fuerte Para aguantar un poquito más El de atrás Ese de atrás Me puso finísimo Hasta qué punto Tengo que ponerme Lo de fuerte Este no Si mis compas vienen No están ni ahí Con venir mis compas Tengo que avanzar Hasta allá Tenemos por esta zona Después por atrás Más o menos Necesito que se me recargue Si o si Igual la esta Mira cómo me tiene fichado La torreta esa Si no me pongo de fuerte No avanzo Por él Él me va a reventar Por eso Tengo que llegar Ahí Ahora pongo la de fuerte Y vamos a pasar Fue un fuertísimo Vale, vale Más o menos Bueno, bueno Y me tira granada Yo también se tira granada Muerto No Espónete Muerto ¿Qué pasó? ¿Qué puta pasó? No entiendo No entiendo nada No entiendo A ver este tipo Que hace Porque este tipo Llegó ahí Y nadie le disparaba Nadie le había disparado De ahí se fue A ver ¿Será que quema Las torretas? ¿Cómo? Yo creo que se pueden romper Ninguna torreta La está disparando Se rompen Se rompen Se rompen ¿Cómo se rompen? Yo sabía Se tenían que poder romper Si no, no había forma La rompió con el sniper Parece Ah Ya sé Cómo se rompen Y en el juego Nadie te dice eso Míralo Míralo Ahora sí Así sí Ahora es re fácil Que casi me lo paso Con torreta A junta Imagínate Listo Chao torreta Una al menos Toma 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 Chao torreta Podemos pasar tranquilamente A robala Corre Carahuasca Tan tranquilamente No Muerto 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 Tan tan tranquilo No avanzamos Pero avanzamos Muerto Muerto No nos jodería Joder nadie aquí Muerto 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 Quiero que es hijo De su madre Salga de ahí No Voy a buscarme vida Agarra la vida Espera Palacio Para Para Voy a agarrar el spray Agarrar el spray Y con el rifle Vamos a reventar la torreta Vamos a reventar la chata Toma Toma Uno bueno Hermano ¿Y esto dónde salieron? Que vaya para allá A matar Mejor Tres Toma No dispara Como que acá Te ven el puto ciego Listo A la mierda Torreta Dispara tú Ahora Bueno no he pegado Ni una Vale Adiós Es la fábrica Muerta Tendrá sus propios Generaciones Hostia Muerto 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 La fábrica muerta No había vida Y todo eso aquí Había visto No hay nada Hostia Mucha vida Demasiada vida Y balas Abrí Abrí Una cara De loco Tiene Que hay que matarlo A él Neutraliza Todas las fuerzas Enemigas Hostia Pero está Más mamado Está jodido Está jodido Está jodido Está jodido Toda Toda la cabeza Toda 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 Está neutralizado Técnicamente La Jaguar No Es una Escopeta Habría Pegado No hace ni efecto Como a calvo Da saltito Da saltito Cago Cañón electrico ¿Pero magnético? ¿Qué poronga es eso? ¿No le disparan a nosotros? No, no Neutraliza toda la fuerza ¿Qué? ¿Otro gigantón? Ah, mirá, otro más Ustia, se lo comió ¿Qué? Se volvió ¿Cómo que otro más? Ah, la mierda Tres Hostia Se le fue acá un poco Hay que matar esto Antes que lo evolucione, boludo Antes que evolucione a esta gente Acá ya no supieron qué poner Y pusieron 200 Tyrant Bueno, 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 bueno Igual se mamaron acá Revientelo, revientelo Al calvo este Ustia, vino el otro El otro calvo A ver, por lo menos la vida no me baja como Con la torreta, boludo No, no me lo transformé ahora, boludo Deja de tu madre A ver, la mierda esa magnética Se puede romper, ¿no? ¿No se rompe? Creo que no se rompe Me pongo en computador Dale, calvo Ah, boludo Uy, le bajé un cargado completo Voy a revivir a zona Vale Lanza granada Toma Dos Otro más No es suficiente Tres 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 transformados Increíble Bueno, bueno, bueno Porque temblequea todo Te he reído, te he reído Bueno Cuatro Cuatro de estos No, encima le erro Nada, me pego solo ya A esta misión se recontramamaron Necesito esta arma Lo que haya aquí lo necesito Tu madre Otro lanzagranada Alí, bicho Pará, hermano Era imposible Esta parte Igual Se vinieron arriba Yo creo que hay que romper eso No sé por qué Creo que hay que romperlo No parece No parece Me cayó en toda la cabeza Pero se siguen cayendo Taira Podría morirse Este Bueno, la misión 7 Me quedará para otro día Nada, lo transformó Hijo de puta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Transformó a este Esto para mí Sigue transformando Pero a pleno Ahí está Acá lo que te Lo van a transformar Tarde o temprano Pero bueno Por lo menos No le da vida De forma más grande Pero no No le da vida Peor es que le dé vida Toma No A ver si te puedo curar Vale No se le da vida No sé qué le hace ¿Murió? Se cago muriendo Queda Solo ese Que no sé qué hace Allá arriba Compañero ¿Qué hace allá arriba? Se cago de morir también El rush era bueno Vale Igual llego a jugar La otra misión No la voy a jugar Porque capaz que es más larga Que Buenos puntitos La medida más larga Y ya el nombre Ya no me convence Devastadora Me voy a comprar un arma Qué arma Este puede ser muy bueno Y ya Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau 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 Gracias por ver el video.